Yo aprendí música en la preparatoria, música de mariachi, el maestro Ricardo Pérez Mora nos enseñó, le tocaba en su juventud y al terminar la preparatoria se desbarató el mariachi y me invitaron a un mariachi comercial, toqué algunos años el mariachi comercial, el moderno pero al conseguir trabajo en la secundaria ya no pude ir a tocar entonces me invitaron a un proyecto de música mexicana, música mexicana tradicional y a partir de entonces es que aprendí un poco de lo que es el inicio de la música en México la música tradicional de mariachi pero también de algunas otras regiones el mariachi tradicional ahora es una palabra y un concepto que no está muy bien definido todavía pero se reconoce como la música tradicional de mariachi a la que le dio el inicio a lo que ahora conocemos como el mariachi comercial o el mariachi de trompeta la música de mariachi en un inicio era solamente de cuerdas las letras de las canciones son temáticas que hablan de situaciones del campo situaciones cotidianas de la gente campesina y pues nos platican precisamente experiencias de lo que vivían con los animales, con la vida en ese contexto una vez que esta música se va o mejor dicho los músicos van a México para conseguir mejores oportunidades más dinero obviamente llegan a México y empiezan a hacer su música ahí en la ciudad tocando en las cantinas y en las cantinas descubren esta música y en el cine de oro mexicano empiezan a introducir esta música al principio solo de cuerdas y después por la misma necesidad de enriquecer las películas le agregan más instrumentos y que algunos de los primeros fueron precisamente la trompeta en México tenemos varios grupos que siguen haciendo música precisamente de las regiones de manera original aunque la mayoría de la gente es gente mayor que desgraciadamente la vida es natural y nacemos y morimos se están muriendo los músicos principales tradicionales pero en las ciudades, aquí en Guadalajara no es la excepción se está trabajando por retomar, por revivir, por darle nueva vida a esta música hay varios grupos, aquí en Guadalajara nosotros, bueno yo formo parte de un grupo que se llama Son del Cuamil y tratamos precisamente de retomar esa música y traerla a las escuelas que los jóvenes conozcan porque a veces escuchan una canción con banda, con norteños y piensan que ellos las inventaron, que ellos las compusieron pero en realidad son músicas que existen de 100 años o más atrás y que no, generalmente desconocen esa parte de la historia de la música mexicana y pues esa es como la labor de esos grupos que estamos retomando ese tipo de música cuando yo entré a esto, hace rato les comentaba que pasé del mariachi comercial o el mariachi moderno al mariachi tradicional por invitación casi, de hecho de un maestro que también trabaja aquí en la secundaria Fernando Echeverría, se arma este grupo y me hacen la invitación pues yo ya conocía un poco del mariachi pero cuando empiezo a retomar y descubrir que el origen está en las cosas que se viven en el campo todavía pues hay gente que hace ese tipo de música pues la verdad es que me hace sentir orgulloso y valioso el trabajo que hacemos de retomar este tipo de música que me hace sentir orgulloso y valiosa porque es un poco más importante para acá pero yo leyendo realmente le voy a ver 밋ρα osancho y voy a hablar mucho Gracias por ver el video.